La temporada alta de las fiestas navideñas y de fin de año está por entrar. Se incrementa la demanda de consumo y servicios en distintos rubros de la actividad económica. Y las empresas también se preparan para reclutar personal en empleos temporales y responder a las exigencias de la temporada. Por esta temporada la mayoría de las empresas contratan más personal para poder responder a la alta demanda que ofrece la temporada. Hay una época generalmente al final y a principio de año en que nosotros se nos incrementa la búsqueda de personal también por los proyectos que la empresa desarrolla, que necesitamos aperturar nuevas sucursales, entonces ahí es donde nosotros aperturamos nuevas plazas. En esta temporada si sube un poquito el flujo de clientes, entonces si nos ponemos ahí la búsqueda sube un poquito más. Más que todo en los centros comerciales, entonces si buscamos un poco de personal para la temporada. Tenemos posiciones que solo son para esta temporada, entonces vamos a universidades a ofrecerlas a las personas cuando ya salieron de sus clases. Las ofertas de empleos aumentan. Aquí aprovechan las oportunidades, la fuerza y el talento laboral. Las oportunidades tanto de crecimiento personal como también laboral, porque sabemos de que querramos o no, no solo dependemos de nuestros padres. Quizás más que todo para crecer como trabajador y ganar experiencia. También me gustaría poder ir a la universidad o por lo menos un curso de inglés. Es muy bueno, es algo para que los jóvenes puedan aprender durante este tiempo. El comercio comienza a surtir las tiendas de productos de temporada, a promocionar las ofertas y acelerar la actividad económica y laboral. Ya estamos listos recibiendo mercaderías, nuevas tendencias, proveedores locales también, así como proveedores de Estados Unidos, de Panamá, de todas partes del mundo. Sin duda, el periodo de fin de año es una temporada comercial en la que gran parte de la población y el sector privado apuntan sus esperanzas para sacar el mejor provecho económico. Y por eso se preparan con personal y producción para responder a la demanda del usuario y el consumidor. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López.